El amor en ti existe Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Porque sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo ¡Bien! 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 Esto continúa en exclusiva en tu radio El nuevo sencillo del grupo CNCO Para enamorarte Escucha bien Esta noche busquen el logo del grupo En alguna parte de la ciudad La señal los llevará a una fiesta secreta Con CNCO Con CNCO CNCO Para todas las marchas Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte Voy a cantarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve Yo voy a cuidarte Para enamorarte Porque tú eres todo lo que quiero Contigo me muero Y por toda la vida serás lo primero Cuando te fuiste ya no pude más Si tú no estás Yo solo sé que ya tú no te vas Y así contigo Como el hielo Y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo Y yo solo sé que yo te quiero más Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte Yo voy a cantarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre te escribe canciones Si te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve Yo voy a cuidarte Para enamorarte Para enamorarte Llegaste a mí Mi amor sincero